Nos hemos propuesto en cumplimiento a lo que es nuestra planificación estratégica institucional algunos retos significativos que tienen que ver mucho con la dignificación del servicio policial tal como lo demanda el plan estratégico de nuestra Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. Vamos a tratar de buscar mejores condiciones de vida y ambiente para nuestros policías en nuestras diferentes unidades dentro de la Dirección de Fuerzas Especiales y también un eje muy importante que tiene que ver con la educación, como parte fundamental de la transformación que está viviendo nuestra institución en el área propiamente de las capacitaciones, la implementación de diferentes tipos de cursos que se van a estar dando al interior de nuestra dirección con el propósito de fortalecer las competencias de nuestros policías en sus diferentes áreas de especialidad. Definitivamente una nueva generación que debe tener el compromiso institucional de prestar ese servicio comunitario que estamos nosotros demandando de ellos y que también la ciudadanía demanda de ellos, pero también que sea un policía con las competencias deseadas que cuando así se requiera y tiene que bajo el límite de lo legal, de lo correcto y de lo justo tenga que ejercer el orden en las calles también. También el trabajo preventivo y el trabajo operativo táctico cuando así sea necesario y de alguna forma pues como le estamos diciendo a nuestros policías de Fuerzas Especiales rigor y afecto es un binomio que funciona en un principio de vida también.